¡Vamos! Salude, salude. Ah, tiene camarita y todo. No, era para ponérmela. No, completamos los 20, los 10. Nosotros ponemos un piso. Sí, de contrario. Pero, el gris. Los cachorritos son divinos. Sí. ¿Qué se hizo Clemens? Están allí adelante. ¿Se desistió? Pararon en la patilla roja. Si viene, no dice patilla, 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 super rojita. La patilla punto. No, 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 no. No, 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 no. Sí. No, 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 no. Granadillas, soy son granadillas. Soy la de mi plan de granadillas. Ven allá, soy son. Sí. Sí les va a pe. Granadillas en arriba, no por mi granadillas. Soy granadillas, granadillas. Soy solo granadillas, soy solo granadillas. Soy solo granadillas, soy solo granadillas. Son niña, es una de esas cosas. Se le fue muy lejos el dueño y se confundió. Se. Se devuelve al berraco, pero se les va a perder. No, aquí como Bolivia, allá acabamos de ganar las celeras Siempre esto, ah no, pero siempre esto no hay falta Allá vienen, allá vienen Ah, sí 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 Baby ¿Qué es Carlos? ¿Qué es Carlos? Salude a la cámara Vamos Vamos Víos grabables en la matera A caballita de pastilla a pastilla ¿Listo? Listo ¿Qué es Carlos? ¿Qué es Carlos? ¿Qué es Carlos? ¿Qué es Carlos? ¿Está cerrada la maleta? Sí ¿Sí? Sí Quiero hacer una grabación del Colpater hasta la casa ¿Quieres firmar de comprar tu casa? Es que yo tengo en mi canal de YouTube una vaina que se llama Bogotá Bye Bye Bbbb No BBC sino BBB Y hago recorrido cuando salgo un minuto ¿Cuántos de mandarinas por mil? He hecho un poco de ciclovías de Bogotá pero quería hacer el de hoy de la ciclovía de mil Y no sé cuántods hablar De Békit shooters me pasó algo muy parecido, me caí, se estrió contra mí, hice una estrellada como de 15 personas y el primero que se fue ahí fue yo, todos embalados, fue acá a la izquierda, aquí. Estás bailando ahí, bailando, salta, mire. ¡Vamos! 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 Se quedaron. Ahí viene. Como bailando, esos manes bailando y se cambiaban de pareja y se cambiaban haciendo círculos. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidén su lenguaje. ¡Vamos! 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 Tendré Tendré Jaminade Instant muy bien estoy feliz el séptimo hasta el el colpatria pesado que vaya atrás que le sonó el celular que ya viene que no nos preocupemos y busquemos a la carpsis y las carpsis a la carpsis la carpsis y las carpsis a la carpsis apretar a la carpsis ¡Gracias! 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 ¿Dime? ¿Qué? Yo soy una cuadradita técnica que evitan una vaina de empanadas Ay, las buenas eran allí en la Javiriana enfrente No, aquí ni las que sabían deliciosas No, a mí no se probaba Yo también soy adicto a las empanaditas Ah, las de las Margaritas Vamos a las Margaritas, las más famosas de Colombia En el top 10 de eso ganaron el número uno ¿Sí? Y el de cuando fue al dueño ¿Y eso en dónde quedaron? Ahí al lado del Carulla ¿Ah, para acá? Sí, bajando una cuadra antes del Carulla Por patacón, presa lento, algo así Ahí, por ahí está una cuadradita Ahí viene, viene Ahí viene Merecida No, yo subo el video pero lo acelero y le quito el audio No, yo subo el video pero lo acelero y le quito el audio Le pongo musiquita Estoy haciendo unos videos para un canal que se llama Bogotá Bye Bye Ok Y entonces monto todos los recorridos de ciclovías, ciclorutas A la gente que no conoce, que quiere saber dónde hay ciclovías, ciclorutas A mí me encanta estudiaría, yo ando con el cuento a su vez Sí ¿Y eso? Estamos buscando partucitos, salimos fijo Todos los domingos hagámosle de una De una, de una Entonces todos los domingos estamos saliendo a los cinco meses Claro, nueve de la mañana estar saliendo para ir relajados, poder llegar Y a él me gusta más Bueno También me apasiona la orquera, aprovecho el domingo para morsear Sí ¿Para 10 de la mañana de hoy? Sí, también, 10 10 a 2 son 4 horas de obra Ahí se me va a ir a donde uno tiene Ayer es de marzo a los 160 y pico, almacenamos por el patino O sea, también hay muchas rutas No, y lo más seguro no puede encontrar porque yo sí sé que hay gente que te sirve Oye, o que no tiene silla ¿Por qué? No tiene silla, cuidado Sí, bien A ver, ¿cómo hace? Esa es la bici esa mano tiene silla Ah, ¿por qué? Cuando es que esa tienda que está saliendo Es que eso no es que Ciclo, no? No Esa es la bici esa mano tiene silla Lo que lleva allá adelante Si, ahí va allá adelante Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las empanaditas a veces en las margaritas. Aquí bajando. Ese restaurante es el más antiguo de Bogotá. De ciento y pico de años. ¿Cuál? Las margaritas. Por aquí quedaba la papá rellena. ¿Recuerdan la papá rellena? No. Es que las de ahí son diferentes. Son redondas, la masa es curiosísima. Delicioso. Recomendadísima. Aquí bajando una cuadra. Esperemos. Andemos despacio. Yo voy bajando. Espérense a ellos y les voy pidiendo las empanadas. Por ahí, por aquí. Ah, es por acá. Sí. Sí. Y el círculo. Sí. 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 Es un momento que yo compro empanadas. ¡Uy! ¡Aca!